¿Qué tal amigos y amigas? Nuevamente en este canal de fotografía Mi nombre es Eduardo Torres Y esta vez vamos a ver dos software Que son Luminar y Photolemur Trabajando en conjunto con Lightroom Es decir, como plugin de Lightroom Estos dos programas se pueden trabajar además en forma autónoma Es decir, sin tener Lightroom yo puedo tener Luminar Sin tener ambos puedo tener Photolemur La diferencia la van a ver acá Que en el caso de Luminar es muy similar Muy parecido al Lightroom A diferencia de Photolemur Que es bastante automatizado Para las personas que no se manejan con edición Y que de repente trabajan con flujos de trabajo muy grandes El Photolemur les puede ayudar Porque no requiere gran conocimiento de fotografía Perdón, de edición Es más, uno casi no interviene Porque está automatizado Se supone con inteligencia artificial Entonces la idea de ver el video Es un poco conocer ambos programas Como además interactúan con Lightroom Entonces los invito Y ahí después ponen los comentarios Sobre el software Así que vamos Amigos y amigas Nuevamente Dándoles la bienvenida Y las gracias por estar escuchando este canal Hoy la idea es mostrar ¿Cómo funciona Luminar En Lightroom? Bueno igual Les voy a mostrar dos software Que son Que alivian bastante el trabajo En algunos casos Automatiza demasiado En el caso del Photolemur Pero en el caso del Luminar Hay unos filtros que uno puede utilizar Que son bastante Interesantes Para utilizarlos justamente con Con Lightroom Entonces la idea acá con Lightroom Es justamente ver Algunas imágenes Que podemos hacer Y llevarla en realidad Desde el Lightroom A PhotoLuminar Entonces vamos a buscar una foto Primeramente Bueno, explicar que En este caso Luminar Está instalado como plugin De De Lightroom Entonces Al hacer Por ejemplo En este caso Botón derecho Editar en Me da la opción de Luminar 2018 También tengo la opción De editar en Photoshop Aurora Que sirve para hacer HDR Un software bastante Bastante Interesante Y rápido Para trabajar Los HDR Photolemur Que creo que para la gente Que está recién iniciándose En fotografía Y no maneja mucho Esto de los De la edición Es bastante Rápido Por decirlo De alguna forma Lo vamos a ver En un momento más Luminar Que a mi gusto Es un software Bastante Bueno Para trabajar Da muchas posibilidades Y es lo que vamos a ver ahora Entonces vamos a buscar Una fotografía Para trabajar Que puede ser Puede ser Puede ser Vamos a buscar algo Que Un paisaje Vamos a buscar Acá tenemos Al parecer Acá tenemos Una fotografía Nef .nef Un RAW Justamente sin uso Este también Tenemos Un archivo RAW Sin Mayores Ediciones Aparece 1.6 segundos ¿No es cierto? Con 1.6 segundos Con F13 A ISO 100 En un 23 milímetros De Un 17.55 2.8 Entre paréntesis Es un lente Bastante Bastante Nítido Bastante bueno Lo que vamos a hacer ahora En 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 Lightroom Nada Vamos a ir inmediatamente Vamos a ir inmediatamente Con el botón Derecho A editar En Luminar Editamos Con copia De ajuste En Lightroom En este caso No le hemos hecho Ningún Ningún cambio Ninguna Ninguna alteración Por decirlo de alguna forma Esperemos que abra Y nos va a enviar Al 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 Luminar Aquí tenemos Luminar Voy a poner A este lado Para que lo veamos Acá tenemos La foto Tenemos acá Dos opciones Una Que es trabajar Con los Con edición Con filtros Preestablecidos Que va a ir cambiando De acuerdo a lo que Vayamos escogiendo Tenemos Nos da esta posibilidad El básico De callejero El de Aireiril Autor Retratos Viajes Revelar Raúl Y bueno Tenemos como pueden ver Varios tipos de Varios tipos de De valores preestablecidos De filtro Pero nosotros nos vamos a ir Exclusivamente a este lado En este lado Uno puede Editar Lo que quiere En este caso yo tengo El espacio de trabajo Lo tengo guardado Como Eduardo También tengo Profesión Esta es la opción Profesional Rápido Impresionante Herramientas básicas Fotografía aérea Blanco y negro Paisaje Retrato Calle Lo que utilizo yo Generalmente Son El revelado Tradicional Eliminación de ruido Saturación Intensidad Mejoramiento Por Inteligencia Artificial Que al moverlo Como pueden ver Ustedes Me Ilumina Algunos sectores Otro Nos va dejando Más oscuro Despejar En caso de que Quiero eliminar Ciertas nieblas Y cosas así Va Con este Oscurece un poco O sea Aumenta un poco El contraste Eliminar dominante De color En algunos casos Tenemos una fotografía Muy cargada al verde Muy cargada al rojo Y aquí puedo trabajar Para eliminar Esa 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 Dominante de color El contraste avanzado Podemos trabajar Al tal luz En medio tono Y sombra Un poco lo que se hace También en Lightroom En realidad Hasta el momento Todo lo que hacemos En Lightroom Lo podemos también hacer acá Trabajar con curvas El filtro polarizador Si quiero oscurecer Un poco el cielo Aquí tengo Trabajar Puedo trabajar con tono Saturación Luminancia Que también lo utilizo También lo puedo trabajar En Lightroom División de tonos También Acá es donde empieza A cambiar un poco Porque en estructura Puedo trabajar un poco El contraste El contraste más fino Por decirlo De alguna forma Viñeteo Oscurecer Y aclarar Algunas zonas Mejorador de follaje Y yo creo que ese es un cambio Bastante interesante Que tiene Porque podemos ver Los árboles Y aquí yo voy a A darle mayor intensidad Y si quiero un tono Más otoñal Por decirlo Más verde Entonces Eso lo puedo trabajar Acá tengo detalles También Que Tiene que ver con El La cantidad de Contraste O contraste fino Que se llama En Lightroom O en realidad En Lightroom Vendría siendo Claridad Entonces Tengo la hora dorada Que también podemos ver Cuanta intensidad Queremos de la hora dorada O si la queremos cargar Más al rojo O al magenta O más al verde Esto de acá También me parece interesante Calidez de color dividido Tengo Calidez por un lado Y tengo frío Por otro Puedo darle Ambos Trabajar con ambos Y encontrar Lo que Mejor busco Iluminación Inferior Como pueden ver Desde aquí Hacia abajo O superior Que es desde ahí Hacia arriba Bueno Hasta aquí Algo Relativamente Simple Eso es lo que yo tengo Configurado Ahora Puedo Seguir Integrando Algunos filtros Entonces Puedo ver Mejorar cielo Que esa es una nueva Esa es una nueva herramienta Que se puso hace poco Que lo que hace en realidad Es como Oscurecer un poco el cielo Cuando está más Contrastado Entre lo celeste Y el blanco O azul y blanco De las nubes Da unos efectos Bastante Buenos Y además Que es rápido Conversión a blanco y negro Saturación e intensidad Etcétera Entonces tenemos Como pueden ver Aquí muchos De qué Escoger Tenemos clave alta Hay uno que También es interesante Que es rayos de sol Donde yo puedo Trabajarlo Si lo corro Más acá Más allá Si lo subo Lo bajo Amuento la intensidad La calidez Por ejemplo Si quiero que sea más Cálido O lo voy dejando Como está Entonces como ven Tengo muchas Muchas posibilidades Contraste avanzado Meclador de canales Etcétera Entonces uno Va a trabajar De acuerdo a A lo que va necesitando Entonces en este caso Lo que vamos a tratar De hacer esto Es dar una rápida Edición Para después terminar De editar En Lightroom O si queremos Después en Photoshop Para mejorar La nitidez Etcétera En este caso Vamos a dar Un poco de Vamos a empezar Desde el principio No vamos a tocar La temperatura Porque la trabajamos Posteriormente Con la Hora dorada Lo que si vamos A trabajar acá Es la nitidez Vamos a aumentar Un poquito la nitidez Vamos a mejorar La alta en luce A bajar un poco La alta en luce Subir un poco La sombra Para recuperar Un poco de información En las zonas Que están Más en sombra Ruido No vamos a eliminar En este caso Salturación Tampoco Si vamos a utilizar El potenciador Para mejorar Algunas zonas Para no tener La verdad es que Yo utilizo este Para no trabajar Con capas Porque al trabajar Con capas Tendría que aumentar El color En alguna zona Que se yo Entonces con este Me ahorro esa parte Y puedo Trabajar más rápido La edición Acá no vamos a tocar nada El filtro polarizador Tampoco Lo que si vamos a trabajar Va a ser En este caso El mejorador De follaje Vamos a aumentar Un poco Para Dar más fuerza A los verdes Que tenemos acá La imagen El mejorador Detalle Tampoco Lo vamos a trabajar La hora dorada Así Y le vamos a dar Un poco Para aumentar La calidez Porque tengo Una fotografía En la mañana Temprano Entonces Con eso Aumento La sensación Justamente De amanecer De cuando El sol Está recién Apareciendo Y lo otro Que voy a Aumentar La luminosidad En la parte Abajo Como pueden ver En menos de 10 minutos Tengo la fotografía Relativamente Presentable Por decirlo De alguna forma Ahora aumento Un poco Los cielos Para que se vea El contraste Y Aplicamos Es decir La llevamos Nuevamente A Lightroom Para seguir Trabajando allá Lo que veamos Que Que queremos Resaltar O Cambiar El encuadre Que se yo En este caso Voy a dejarla así Como una Es Básicamente Para que vean Como Como se hace Entonces acá Me va a aparecer En similar Que cuando Lo trabajó Cuando se trabaja En Lightroom Que me da Una copia La cual Puedo grabar Ya como Como JPG En este caso Porque acá Tengo En TIF Como pueden ver Voy a En este caso Voy a Tenemos La original La 15189.net Y 1589.editar TIF Como pueden ver La diferencia Es bastante Notoria Levanta bastante Y como les digo Puedo Puedo Trabajar Ver Donde Quiero No sé Que voy a Resaltar Etcétera En este caso Lo voy a dejar Como está Porque igual Me parece Interesante Quizás Subir un poco Ahí Para resaltar Los Los troncos Estos Y esta sería Ya la fotografía Terminada La puedo pasar A Photoshop Para aumentar La nitidez O que se yo Pero a mi me parece Que así Por lo menos Ya está Bastante Bueno Entonces Como pueden ver Luminar Sirve bastante No utilice Capas No utilice Ningún tipo De capa extra De luminancia Nada Sino que Simplemente Los filtros Y las herramientas Que son muy similares Como pueden ver A A Lightroom En realidad Tiene bastante Cosas similares Entonces Los invito A A utilizar Este software A A conocerlo Es bastante barato Debo decir Que es un Software Que en estos días Que ha habido mucho Black Friday Y todas esas cosas Extrañas Lo pueden encontrar Por 60 dólares Y con La posibilidad De aumentar De aumentar Posteriormente O sea Perdón De actualizarlo Al 2019 Yo este Lo tengo Desde el 2017 Me lo actualizó Gratuitamente A la versión 2018 Hace poco Me actualizó El tema Del cielo Entre paréntesis Aquí ya Podría También Trabajar un poco El cielo Con Con Un filtro degradado Quizás Tirando un poco Hacia el azul ¿No es cierto? Tirando un poco Hacia el azul Como pueden ver Y quedaría Con un cielo Más marcado Ahora Ese es Luminar Lo que vamos a ver Ahora Nuevamente Volvemos a la foto Original Vamos a irnos A La diferencia Con Foto Foto Lemur Editamos En Foto Lemur Aquí van a ver La diferencia Que es Radicalmente Distinta Porque en este caso En Foto Lemur La intervención Humana Es Super Restringida O sea Todo está Automatizado Para hacer Una fotografía Relativamente Presentable A través de Se supone Que de Inteligencia Artificial Entonces Eso es lo que Vamos a ver Ahora Entonces Tenemos La imagen Inicial La imagen Posterior Esto lo podemos Arreglar Acá También Si queremos Que se Que se Ejecute Solo una Parte O nada En este caso Tenemos Embellecedor Facial El cual No utilizo Mucho Porque la verdad Da esa sensación De Rostro plano Y que Bueno En algunos casos Puede ser muy interesante Pero en otros No mucho Lo otro que este tiene Es un agrandador de ojos Entonces Para la gente Que trabaja en retratos Y todo eso Le sirve bastante Y como ven Esto es lo que Hay que hacer Simplemente Al final La intervención De las personas Es Se reduce justamente A apretar el botón De listo Y Y eso sería Entonces La idea Para la gente Que tiene un flujo De trabajo Demasiado grande Demasiado Extenso Le puede servir Porque No tiene Mucha intervención Al hacerla Puede revisar O sea Todo Yo recomiendo Que toda la Todo lo que se hace En Fotolemur Después se Trabaje En Lightroom En este caso Por ejemplo Bajar un poco Los blancos Aumentar el contraste Un poco Subir los negros Entonces tenemos Una fotografía En Super poco tiempo Que sería esta Vamos a Compararla Esa Con la que Habíamos sacado Que es esta otra Como pueden ver Hay una diferencia Bastante Pequeña En Digo En Luminar Tengo más Intervención humana Para Levantar Algunos colores Que se aprecien Mejor Y acá Igual Hay bastante adelanto Que después yo puedo Seguir trabajándolo Con filtro Degradado Con el filtro Radial O simplemente Con otro filtro O simplemente Con las herramientas Que me da Que me da Lightroom Para trabajar E insisto Podría Posteriormente Llevarlo A Photoshop Y Seguir trabajando Capas de luminosidad De color Etcé Entonces Eso sería Los invito A conocer Estos programas A A verlos Igual Revisen Mi Mi página Que voy a dejar El enlace Porque a veces Tengo Descuentos Que pueden utilizar Si les interesa Comprar Este Software Es un software Bastante barato En pesos chilenos 21 mil pesos Aproximadamente Y que les va a servir Insisto Por mucho tiempo Y un software Que es mucho Ustedes lo tienen Para siempre En el caso Del Lightroom Hay que estar Pagando mensualmente Una Una Hay que estar Pagando mensualmente Una Cuota Por decirlo De alguna forma Pero Finalmente El software No nos pertenece Porque si dejamos De pagar Dejamos de tener Los beneficios De trabajar En línea De guardar De guardar De archivos En la nube Etcétera Entonces Los invito a conocer Yo insisto Sigo utilizando Lightroom Como el Punto de inicio Una vez que Tenga el software Lo pueden Se activa A través Del plugin Para Photoshop Y para Lightroom De hecho En Photoshop Tengo también Un enlace similar De editar En Luminar Así que nos vemos Y que sigan Trabajando Con el tema De la fotografía Nos vemos Hasta otro video